La familia es difícil llegar a cumplir 99 años de edad. Así está celebrando hoy la llegada de su 99 aniversario el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Acompañado de su esposa Rosalind Carter, la pareja presidencial que gobernó el país desde 1971 hasta 1981. De verdad que fue un hombre ejemplar en el ejercicio del poder y que dejó una leyenda como defensor de los derechos humanos. En República Dominicana su papel fue decisivo en 1978 al intervenir en la crisis postelectoral protagonizada por los militares que querían mantener a Joaquín Balaguer en el poder, pese a que había perdido las elecciones frente al expresidente Antonio Guzmán Fernández y el bloque opositor que lidereó. Aquella crisis hizo que el país tuviese que recurrir a mediación extranjera para poder salir a camino y Carter fue parte de esa solución. Pero es un hombre universal que todo el mundo respeta y que engrandece la democracia estadounidense a todo lo alto. Una muralla de dignidad y de respeto. Felicitaciones a don Jimmy Carter quien ha decidido recibir atenciones auxiliares en su residencia y no seguir recluido en un hospital para atender los quebrantos de salud que padece. En su camino final, Carter deja definitivamente establecida una marca país que todos debemos reverenciar. Pausamos. La Cámara de 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 la